Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a continuar con esta saga ya de secretos del COF95 Te voy a enseñar el Multitap Cancer de Clark Y la Reca Infinita de Iori Muy bien Hay un truco Que necesito que veas Ustedes se han dado cuenta que en el COF95 En la COF98 Tú tiras este golpe en C, así Y puedes sujetar a tu rival, ¿no? Con esto, así Este es combo, ¿no? En la COF98 El golpe en C y luego el Argentine Bueno ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Vas a tirar este golpe De frente Y cuando golpee Clark Vas a presionar tres veces el botón con C Y luego vas a hacer el agarre Y cuando generes eso Después de golpear con C y presionar tres veces Vas a hacer el Grab Y con eso lo vas a permitir Estarías haciendo el... Ahí está ¿Viste? Al final de cuentas sí se puede hacer Ahí me salió una vez Es muy difícil el Multitap Cancer de Clark Pero ya pudiste ver Tienes que golpear con C Presionar tres veces A Y luego Hacer el Grab Ahí está Me salió la primera Otra vez De otra manera No te vas a poder Pasa esto, ¿eh? No lo vas a poder agarrar Ahí está Ese es el Multitap Cancel Con Clark Golpe con C de frente Presionas tres veces el botón A Y después Agarras a tu rival Lo sujetas Vamos ahora con La Reca Infinita de Iori Muy bien La Reca Infinita de Iori Es únicamente con el botón A Con ese botón Tú vas a hacer dos recas Esperas un tiempo Un segundo Y luego vuelves a generarla Es muy sencilla De hecho Es con este botón Con el A ¿Ya viste? No tiene ciencia Vas a hacer Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ahí está Esa es la Reca Infinita de Iori No sé cuántas puedas meter Siempre va a depender Del rival, ¿no? Con el que estés Encontrándote Te metí como seis Ahí a Choi A ver ahora con Kim Seis Y el gancho Ahí está Estos son los trucos Que te voy a enseñar Entonces con Clark El golpe con C Tres veces El botón A Y el grab La Reca Infinita con Iori Se hace únicamente Con el botón A ¡Ojo! ¿Vieron? Lo hice mal ahí Uno, dos Uno Ahí lo volví a hacer mal Uno, dos Uno ¡Ay, caray! Me salió gancho Uno, dos No me está saliendo con K Difícil Pero ahí está Esos son los trucos Que te iba a enseñar El día de hoy La Reca Infinita De Iori Y además El Multitap Cancel De Clark El Multitap Cancel De Clark Lo puedes combinar Con el ABC Cancel También Es muy difícil Complicadísimo ¿En qué consiste? Meter dos patadas débiles Presionar el ABC Cancel Es esto Una Dos Una Dos Luego ABC Cancel Presionar tres veces A Y luego hacer el El Arias Esto Todo en un solo movimiento Imagínense Imposible Eso ya los jugadores expertos Lo hacen Pero bueno El Multitap Cancel El básico Les repito Es el golpe con C de frente Tres veces A Y arriba el grab Muchachos Muchas gracias Por acompañarnos Yo soy Tepi69 Dígame Dígame para más consejos Develando Los secretos Del Cofre 95 Hasta pronto Gracias Buenas noches Pásenla bien Bye bye